Yo oí el rugir de motores por brechas y carreteras Y por el aire un boludo levantando polvadera Quieren llevarse a Pedrito pero no creo que se pueda Yo oí el de tornudar armas todas de grueso calibre Es gente del pescadito que siempre está pa' servirle Le manda apoyo a Pedrito para que arregle sus business Es gente sincera se arranca y mucho respeto Ya una vez lo balasearon colindando con guerrero Pero las balas no entraron pues tiene muy duro el cuero Y el saludo al compa Iván Díaz allá en Chicago Parientino Me ponen alerta roja a todas las bases locales Porque por ahí se rumora que vienen los federales Vienen temblando de miedo Saben que el chueco es su padre Cuídense mucho Pedrito no le de la espalda al sol No faltará que un maldito aproveche la ocasión Porque de cada diez uno ha resultado traidor Eso es gente sincera se arranca y mucho respeto Y a una vez lo balasearon colindando con guerrero Pero las balas no entraron pues tiene muy duro el cuero Y a una vez lo balasearon colindando con guerrero Y a una vez lo balasearon colindando con guerrero